Recompensa Recompensa Yo digo Toxie, Usted dice Crow Toxie Crow Toxie Crow La mujer es más chula ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me quedo en el curso y me pasan las horas Me quedo en el curso y me pasan las horas Ella dando clase y yo pensando en su motora Me quedo en el curso y me pasan las horas Me quedo en el curso y me pasan las horas Queriendo porque quiere, quiere que me den Ella quiere, quiere que me den Quiere en candela Quiere en candela Quiere en candela Muchos me critican Porque el que me joda Se están sofocando Que no nos venden de marca Que la que no joda Le voy a dictituar A por el que me joda Mucho, mucho me critican A por el que me joda Se están sofocando Dejanse una sola Que no nos hablen de marca Que la tenemos toda Y le vamos a don Tituá A por el que me joda ¿Dónde están los dominicanos? ¿Dónde están? Los españoles, ¿dónde están? Los colombianos, ¿dónde están? Los jugatorianos, ¿dónde están? Los chilenos, ¿dónde están? ¡Latino! 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 ¡Las españoles! ¡Looo! No tengo toda hora Si me ha encantado Un titúa que ha compartido Un titúa ¿Pictúa? ¡Titúa! 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 ¡No lo oigo! ¡Titúa! Pues sí mismo Como debe ser Yo quiero estar contigo Yo quiero ser tu amigo En el otro lugar donde podamos estar Sentir el amor y poderme disfrutar Quiero estar contigo Quiero ser tu amigo Tomarte un lugar donde podamos estar Sentir el amor y poderme disfrutar El amor Hace tiempo que ti yo soñaba Cuando por mi casa te pasaba Por mi casa siempre dejaba Que tu cara decida Que no te hagas más que tu amigo Yo y yo quiero estar contigo Quiero ser tu amigo Tomarte un lugar donde podamos estar Sentir el amor y poderme disfrutar Quiero estar contigo Quiero ser tu amigo Oye como que dice Mira la morena que nos come perejena Pa' nos perder la figura Que parece una sirena Pero yo tengo la vaina del tamaño de una antena No me arroca así que ven Ven, 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 ven Y el codo dice Ábrame la pila pa' rompértelo 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 Mira, que es mundial Cércale 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 Oye, lo que yo me siento heavy Agradecido porque los dominicanos Estamos siempre en unión Con los colombianos Con los españoles Con los ecuatorianos Todo el tiempo 24-7 Y los demás latinos que están aquí Un abrazo de corazón Como él Está bacana, está bacana la vaina Parece que está mujer En Inglaterra y todas las mujeres están buenas Oye como que dice esto Va Mami Te quiero tener Te quiero tener Contigo quieres estar Contigo quieres estar Contigo quieres estar Mami Dij, loquillo, suéltame eso, no me paro. Si. Si. Mami, te quiero tener, te quiero tener, contigo tienes. Mami, te quiero tener, te quiero tener, contigo quiero estar, contigo quiero estar. En mi corazón te llevo, quiere casarte contigo, atrévate y checa como me arrebo, tú no sabes, pero baby que me siento siendo tu bebo, y cuando tú me llamas al cielo me llevo, y lo que tu pestaña parece un españa, haciéndote el amor, embragándote con champaña, acariciándote y besándote, haciendo mis asoayas, dedicándote para las canciones, adentro de la cabaña. Diablo, pasó contigo rato, es inolvidable, eres tan bella, tan dulce, tan amable, y un hombre lo deseo, eres superable. Pablo, no existí maldita, sin telecampe, no le pones shorty, a lo que dicen por las fotos, que si tú eres un amigo, eso no es nada, yo soy tú, mi lodo, esa gente son un clodo, junturado con el corazón rodo, no sabiendo que ya tú eres mío, y volví a cualquiera, lo explotó, tú quito a... Mami, me quiero tener, me quiero tener, contigo quiero estar, contigo quiero estar, contigo quiero estar. Yo te amo y también tú me amas, solo tú y yo sabemos, lo que hacemos en la cama, tan solo nos falta hacerlo en el río Tama, y a veces palo que te sienten y venden llamas. Porque no es mentira, tú sabes que eso es cierto, que se supoca los palomos cuando me llevan conciertos, y hablando conmigo porque el límite no amanece despierto. Y cuando yo llego al país, regresa delante de todo el mundo, en el aeropuerto, mamá, sonido. Yo no le pongo a tu sabocota, siento que el amor de tu límite pelota, después de tu pelota, mi corazón se explota, le doy gracias a Dios por tenerte, cuando soy contigo me acompaña la suerte, lo que siento por ti, para que te he mandado fuerte, y lo bonito que se seque de ti, solo me separa. ¿Cuál mundo? Mami, me quiero tener, me quiero tener, contigo quiero estar. No, mundo. ¿Cómo? La unión con tu sabado, el tipo de la unión viene por ahí, tú sabes lo que lo fcas. ¡Qué lo pido, campeando! ¡Capeando, que estamos de ahí, esta noche nos robamos paletín pa' y el choo, por tiempo, que pasamos por todo, la vaina directa del Callejón. campeón estamos dando esta noche no nos vamos para el equipo aliento ponte el pro que bajamos tanto la vaina directa desde el callejón ay que sea dime mame que te gusta que te gusta ponte ese video en el fondo ponte a que te pida el video ahí en el fondo me parece padre que es lo que yo tengo que te gusta 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 Yo siempre hay una cosa que te duda, que mamita vamos celos. El último pecho tan grande, quiero decir que era Romero. Hay abusador, a ver, cómete tu caramelo. Que yo quiero su suero en mi oído y agradece mi pelo. Diablo, rubia, yo me pego en la mirilla. Yo tengo un deseo en el grande y lleno, volvete a la mirilla. Y darte un abrazo más fuerte, que te rompe una boquilla. Sí, un abrazo para fuerte, son hermosos, mame. Tú no sabes ser famoso, para irnos y celosos. Y que yo soy tu marido. ¡Tengo el mundo! ¡Dive a mi! ¿Qué tengo que dirt que te gusta, que te gusta, que te gusta, que te gusta, que te gusta? Porque yo soy yo. Sólo nos ll tornamos, dime ni mucho que yo creo que te gusta, que te gusta, que te gusta. ¡No the mieres se quiere y no es pasar de hierba, yo como la colours! Pero en general, más parte de la figura que parece una sirena. Pero yo gico la bala de esta safa que tú la entiendes mayor, no me casi que ven.... ¡Ven Carre! Bien, bien, bien. Mira la morganera como el berenjero, para la muerte de las pinturas que aparecen así que están en la venta. Tú sabes lo que dicen, bájate los patios para que vayas de marco rumbo, y abrarte mamita, que te cuida de tu rumbo. Y llame esa fileta, quítatela, un vacío, y abrarte por la que está, y va a pasar la noche. Estar con las maneras que es marrano, de un diablo que es chulo, y la patocita para padecer pa' mi chulo. Pa' mi chulo me engaña, me dijeron que es tu barrio, que es tu mamamaña. Yo me tengo una caballero, con una magoña, y a muchos de todas las años que me decís, Ábreme la pierna para un Merkel, ábreme la pierna para un Merkel, ábreme la pierna para un Merkel, ábreme la pierna para un Merkel. No me dejo toda la pilla, seca a ti, te gusta que te abres por la bolla y que ya que es lunar. Cerca de... Mira que es lunar. Cerca de... Mira que es lunar.